No seré vencido No seré vencido nunca más Desde que Cristo me dio poder sobre Satanás No seré vencido nunca más Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en la entidad de prueba Nunca Jesucristo me desamparará Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Nunca Jesucristo me desamparará Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Nunca Jesucristo me desamparará No seré vencido No seré vencido No seré vencido No seré vencido nunca más Desde que Cristo me dio poder sobre Satanás No seré vencido 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 nunca más Desde que Cristo me dio poder sobre Satanás No seré vencido nunca más No seré vencido No seré vencido nunca más Desde que Cristo me dio poder sobre Satanás No seré vencido nunca más 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 Hoy para ver Contigo también yo iré Eliseo, quédate aquí Que yo voy para Betel Eliseo, quédate aquí Que yo voy para Betel Jehová me ha mandado a mí Y tengo que obedecer Jehová me ha mandado a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Contigo también yo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Contigo también yo iré En quien creíste tú En quien creíste tú En quien creíste tú En el hombre o en Dios En quien creíste tú En quien creíste tú En quien creíste tú En el hombre o en Dios Yo he creído en el Todopoderoso Que hizo los cielos, formó la tierra Yo he creído en el Todopoderoso Quien dio su vida En quien creíste tú En quien creíste tú En quien creíste tú En quien creíste tú En el hombre o en Dios En quien creíste tú En quien creíste tú En quien creíste tú En el hombre o en Dios Yo he creído en el Todopoderoso Que hizo los cielos, formó la tierra Yo he creído en el Todopoderoso Quien dio su vida en rescate por mí En quien creíste tú Nuestros que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como el águila Morrerán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Enséñame Señor Señor a esperar Más los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como el águila Como el águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Enséñame Señor A esperar Más los que esperan en Jehová Más los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Más los que esperan en Jehová Más los que esperan en Jehová Más los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Más los que esperan en Jehová Más los que esperan en Jehová Más los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como el águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Enséñame Señor A esperar Más los que esperan en Jehová Yo adoro, adoro al divino Cordero de Dios Al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón Yo alabo, alabo al divino Cordero de Dios Al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón Yo exalto, exalto al divino Cordero de Dios Al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón En mi corazón Yo me postro, me postro al divino Cordero de Dios Al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón Yo aplaudo, aplaudo al divino Cordero de Dios Al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón Al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón Cuando veo lo que Dios hace Me inspira, me inspira a seguir adelante Cuando almas vienen y piden perdón Las familias se convierten y unidas permanecen Alabando y bendiciendo a mi Señor Dios te quiere usar Dios te quiere usar No importa tu edad Lo que el Señor te ha dado Lo debes de usar Si en sus manos te encomiendas Que haces su voluntad Tu respaldo en donde quiera Tú tendrás Cuando veo las maravillas Siento gozo, paz y alegría También siento el Espíritu de Dios El Señor abre el camino Y dice, yo estoy contigo La victoria siempre en mi Tú la tendrás Dios te quiere usar No importa tu edad Lo que el Señor te ha dado Lo debes de usar Si en sus manos te encomiendas Que haces su voluntad Si en sus manos te encomiendas Si en sus manos te encomiendas Cuando veo las tempestades Me acuerdo Me acuerdo De los mensajes No te dejes dominar por Satanás Sigue firme hasta la muerte Y procura humildemente Presentarte ante el trono del Señor Dios te quiere usar No importa tu edad Lo que el Señor te ha dado Lo debes de usar Si en sus manos te encomiendas Que haces su voluntad Su respaldo En donde quiera Tú tendrás Dios te quiere usar No importa tu edad Lo que el Señor te ha dado Lo debes de usar Si en sus manos te encomiendas Que haces su voluntad Su respaldo En donde quiera Tú tendrás Tu respaldo En donde quiera Tú tendrás Tu respaldo En donde quiera Tú tendrás Tu respaldo Tu respaldo En donde quiera Tú tendrás Por seguir al Salvador Cada paso que damos Mirando al cielo Le pedimos al Creador Porque en esta vida El mundo todo está lleno de maldad Siendo Siendo mi Dios tan grande En el hueco de sus manos Nos guardará Somos la juventud Y paso a paso Caminamos por Jesús Vistos estamos ya Para hacer su voluntad Para hacer su voluntad Las alabanzas Alabanzas a Jesús Siendo mi Dios de amor Exhortando está la juventud Ninguno tenga en poco Tu juventud Somos la juventud Somos la juventud Y paso a paso Caminamos por Jesús Listos estamos ya Para hacer su voluntad Somos la juventud Somos la juventud Y elevamos alabanzas A Jesús Siendo mi Dios de amor Exhortando está la juventud Ninguno tenga en poco Tu juventud Somos la juventud Y paso a paso Y paso a paso Caminamos por Jesús Listos estamos ya Para hacer su voluntad Somos la juventud Y paso a paso Caminamos por Jesús Listos estamos ya Para hacer su voluntad Para hacer su voluntad Teo va ha sido bueno conmigo Negarlo Negarlo sería mi error Me has dado paz Me has dado amor Y me diste salvación Me has dado paz Me has dado amor Y me diste salvación Y me diste salvación No va ha sido bueno conmigo Negarlo sería mi error No va ha sido bueno conmigo Negarlo sería mi error Me has dado paz, me has dado amor y me diste salvación Me has dado paz, me has dado amor y me diste salvación Nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su gloria Nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su poder Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú Nada, nada, absolutamente nada es difícil para ti Nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su gloria Nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su poder Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú Nada, nada, absolutamente nada es difícil para ti 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 Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú Nada, nada, absolutamente nada es difícil para ti Nada es difícil para ti Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú Ya no temas que la respuesta viene ya Todo lo que pidieras, riendo lo recibirás Él lo ha prometido y así Él lo hará Ya no temas que la respuesta viene ya Cuántas esposas orando sin cesar Esperan ver a sus maridos pidiendo salvación Cuántas madrecitas orando sin cesar Esperan ver a sus hijos de rodillas en el altar Ya no temas que la respuesta viene ya Todo lo que pidieras, riendo lo recibirás Él lo ha prometido y así Él lo hará Ya no temas que la respuesta viene ya Aunque parece que la respuesta no llegará No te desanimes en Él puedes tú confiar Y si en Él confías tu galardón recibirás Ya no temas que la respuesta viene ya Ya no temas que la respuesta viene ya Todo lo que pidieras, riendo lo recibirás Él lo ha prometido y así Él lo hará Ya no temas que la respuesta viene ya 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 Todo lo que pidieras, riendo lo recibirás Él lo recibirás, riendo lo recibirás Ya no temas que la respuesta viene ya Ya no temas que la respuesta viene ya Ya no temas que la respuesta viene ya Bajo de las estrellas anduvo mi Jesús En el jardín de Getsemaní Donde Cristo se halló, Cristo se arrodilló Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar Fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad o Padre celestial Enclamó bajo del olivar Cuando al Padre oró Muy triste se sintió Fue amarga la copa que él bebió Vine un ángel del cielo Y le confortó Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar Fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad o Padre celestial El clamó bajo del olivar El clamó bajo del olivar El clamó bajo del olivar Oró en el jardín, gloria sea para él, mis compás él llegó, cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad, oh Padre celestial, él clamó bajo del olivar Cuando al Padre oró, muy triste se sintió, fue amarga la copa que él bebió Vino un ángel del cielo y le confortó, cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad, oh Padre celestial, él clamó bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar Oh Padre celestial, él clamó bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a la Señor, estoy ante tu altar. Quiero alabarte, Señor. Mira, mi espíritu gime, aunque la carne dispuesta no esté. Mira, mi espíritu gime, aunque la carne dispuesta no esté. Señor, dame de tu poder, dame bondad y amor. Señor, guárdame en tu mano y de tu gracia no me dejes caer. Señor, guárdame en tu mano y de tu gracia no me dejes caer. Señor, estoy ante tu altar. Mira, mi espíritu gime, aunque la carne dispuesta no esté. Mira, mi espíritu gime, aunque la carne dispuesta no esté. Señor, guárdame en tu mano y de tu gracia no me dejes caer. Señor, guárdame en tu mano y de tu gracia no me dejes caer.